Me he preguntado a veces que es todo esto que pasa Me despierto con incertidumbre, no entendré quién soy ¿Por qué respiro? ¿Por qué pienso? ¿Realmente recordamos con objetividad o lo hacemos objetivamente impulsados por deseos meramente convenientes? ¿Soy acaso memoria y pensamiento? ¿Quién soy? ¿Qué soy? La serie de experiencias que definí como mi vida, ¿pero qué es todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo definir realidad, real? ¿Es acaso todo aquello que puedo tocar y sentir o es aquello que recorre mi memoria transformándose continuamente con el paso del tiempo? No, 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 no. Si la realidad fuera una malla entre tiempo y espacio, ¿cómo entraría a participar ahí en la memoria? Memoria, tiempo y espacio. No, 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 no. ¿Qué? Séleta, sí. ¿Qué? ¿Qué? No sólo la Two ngày, no sé por qué hacer el ambiente del cósmico. Cuando pudierenme unavy quellezca que lalusive de nosotros es la única posibilidad de darles. En el mundo todo en el mundo todo, comes ab пес like el fruto cada taquita de los jugadores checos un pode ser más importante. A veces nuestra vida viene el presente del océano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!